¡Hey! Mati, ¿quién tiene la música? ¿Quién tiene la música? ¡Tío! ¿Quién tiene la música? ¡Mete un poco de música serio! ¡Tío! ¡Grande! ¡Viva México! ¡Grande! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Vamos! ¡Chao! 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 ¿Quién tiene la música? ¿Quién tiene la música? ¿Quién tiene la música? ¡Bien! Deja poner una ahí ¡Vamos! 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 ¡Estos son de México! ¡Viva México! ¡Viva el Chico, cabrones! ¡Viva! ¡Viva Cardone! ¡La huevo, puto! ¡Viva Cardone! ¡Viva Chile, cabrones! ¡La coronita! ¡Búntale! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa borra! ¡La que andaba adiendo solamente! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Chico! ¡Viva el Chico! ¡Chuqui! ¡Gracias! ¡Gracias!